infinitos consejos estos cuatro signos alcanzarán la felicidad absoluta entre el 21 y el 25 de octubre durante el 21 y el 25 de octubre leo capricornio acuario y aries experimentarán felicidad absoluta a partir del 21 al 25 de octubre la astrología revela que cuatro signos zodiacales están favorecidos por la fortuna y la felicidad estos signos no sólo experimentarán momentos de alegría también encontrarán caminos que los llevarán hacia un 2024 lleno de oportunidades y crecimiento personal aries este signo se verá rodeado de un ambiente positivo que potenciará su felicidad la energía vital que emana de su entorno le permitirá ver lo bueno en cada situación facilitando la construcción de relaciones sólidas y significativas este optimismo no sólo se beneficiará a nivel personal sino que también influirá en sus proyectos metas brindándole la motivación necesaria para avanzar con determinación leo este signo vivirá una semana en la que la alegría y la satisfacción se convertirán en el centro de su vida la influencia de energías poderosas le permitirá no sólo disfrutar de su tiempo sino también compartir de esa felicidad con los demás este signo experimentará un renacer en su vida social y profesional encontrando nuevas maneras de expresarse y conectarse la positividad que radie será contagiosa atrayendo a personas que valoran su esencia capricornio este signo pasará una etapa en la que la felicidad parece emanar de su interior podrá sentir un cambio profundo en su perspectiva lo que lo llevará a reconocer y valorar los pequeños placeres de la vida durante esta semana capricornio encontrará oportunidades que le permitirán avanzar en sus objetivos este sendero de descubrimiento personal será clave para su bienestar ayudándoles a conectar con su propósito acuario este signo se enfrentará a una semana llena de sorpresas especialmente en el ámbito laboral su capacidad de innovar y ver más allá de lo convencional será reconocida por todos lo tratarán con admiración y respeto este reconocimiento no sólo fortalecerá su confianza también abrirá nuevas puertas en su carrera la clave para acuario será mantenerse atento a las oportunidades que se presenten ya que pueden llevar a cambios significativos y positivos en su vida si te gustó dale like compártelo suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios si te gustan estos vídeos por favor sígueme por twitter en arroba cari lora 8 y por face buscame como cari lora